saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día en primer lugar feliz año nuevo a todos los que seguís el canal a todo el madridismo feliz año 2022 y espero que entréis con ilusión y con muchas ganas ganas también evidentemente de que el equipo haga grandes cosas en este nuevo año pero si hablamos de grandes cosas e ilusiones en el madridismo evidentemente toca hablar amigos de kilian mbappé y es que ya es 1 de enero y mbappé ya puede negociar con el real madrid su próximo contrato como futbolista blanco pues bien en ese aspecto y en esa línea nos hemos encontrado esta mañana con la información de uno de los periodistas a mi juicio con mejor info de todo lo que tiene que ver con el real madrid de fútbol y que ha estado siempre siguiendo de cerca el caso de kilian mbappé pues bien tomás gonzález de abc ha expuesto detalles importantes de el nuevo contrato que firmará mbappé con el real madrid y algunas particularidades clave para que el propio kilian vaya a jugar en el real madrid pues bien el contrato de mbappé con el real madrid sería para los próximos seis años a razón de 21 millones de euros por temporada más un bonus de 40 millones de prima de fichaje repartido y esto es muy importante con la abogada de la familia y con el propio wilfred mbappé es decir el padre de kilian y como comenta el propio tomás gonzález la propia abogada parece ser que ha sido clave en la lectura de cambio de aires para el propio kilian parece ser que la línea de la abogada siempre ha sido de que mbappé tenía que abordar un cambio un nuevo impulso en su carrera deportiva y sobre todo la lectura más importante ha sido hacerle ver que a medio y largo plazo ganaría más dinero en el real madrid que en el psg teniendo en cuenta valores y cuestiones relacionadas con el marketing la publicidad y con la propia marca que es el real madrid que es evidentemente mucho más importante que el parís saint germain más allá de que el psg le ofreciera los 36 millones por año esa oferta que es realmente jugosa y suculenta pero la idea es que oye si tú juegas en el real madrid al final vas a ganar más en todos los sentidos e incluso también en lo económico por lo que es la marca real madrid un total al final de operación que rondaría los 60 millones y claro cuando cierras una operación como la de kilian mbappé al final en estas circunstancias por 60 millones de euros pues presumiblemente es una operación tremendamente barata o al menos muy barata y fácil de amortizar por un jugador de este talento que está llamado a dominar el fútbol los próximos años veremos si se anuncia pronto o cuándo se firmará pero es probable que sea después de la eliminatoria real madrid psg de los octavos de final de la champions tendría bastante sentido por la cuestión mediática y por la presión que habría de por medio recordar que en el momento que mbappé firme por el real madrid de cara a ser presentado el próximo 1 de julio por poner una fecha es decir por ser jugador la próxima temporada del real madrid el propio psg es el que va a determinar si lo hace o no lo hace público así que yo creo que los caminos se seguirán andando pero quizá con algo más de calma a la hora de hacer todo lo que es la parte logística y burocrática de lo que será el nuevo contrato de mbappé que como decimos aquí pues ya tenemos detalles muy interesantes y muy importantes al respecto me gustaría chicos leer nuestros comentarios al respecto de esta información de tomás gonzález y bueno yo creo que la mayoría estamos en la línea de que mbappé va a jugar en el real madrid la próxima temporada pero oye si piensas lo contrario me gustaría leer igualmente tu opinión aquí en el cajón de comentarios muchas gracias a todos y lo dicho feliz año 2022 espero desde luego que sea un gran año para los madridistas